Un boxeador talentoso de Milwaukee va por el oro, al menos eso espera. Así es, Luis Feliciano ha competido en torneos alrededor del mundo y esta semana se encuentra en Reno, Nevada. Y nuestro Orlando Garza lo alcanzó antes de irse y se encuentra en el estudio con más Orlando. A ver, cuéntanos. Luis Feliciano quiere ir a Rio de Janeiro este verano, pero primero tiene que competir con los ensayos olímpicos para ver si califica con los mejores del mundo. Yo he sacrificado mucho, me he dedicado prácticamente toda mi vida a estar aquí por 15 años. Desde los 7 años, Luis Feliciano ha visto gran boxeadores como Floyd Mayweather y Oscar De La Hoya a pelear en el ring. ¿Qué tienen aquellos boxeadores en común con Feliciano? Competieron para ser parte del equipo de boxeo olímpico de los Estados Unidos. Ellos realizaron su sueño y ahora Feliciano de 22 años espera también ocupar un puesto en el mismo equipo. Él tendrá que someterse a varias peleas esta semana en Reno, Nevada. Para mí sería un orgullo, no solamente representar a mi gente puertorriqueña aquí en la comunidad de Milwaukee, pero también a todos los latinos. Su entrenador, Israel Shory Acosta, dice que sus aspiraciones para Feliciano son altas. Él ha aconsejado a cientos de jóvenes afuera y dentro del ring, en lo largo de sus 43 años como entrenador. Shory también trató de calificar para el equipo estadounidense durante su juventud, pero nunca logró ser parte del equipo. Es como si fuera yo, y para meterse ahí hay que trabajar fuerte. Yo lo aprecio demasiado como si fuera el hijo mío. Yo lo tengo desde 7 años, y él hace las olimpiadas, él es un sueño grande para mí. Ya todo el mundo sabe que siempre es Feliciano y Shory. Las posibilidades de Feliciano son buenas. Actualmente está clasificado como número 2 de la nación en su división de 141 libras, con 121 victorias y 20 derrotas. Estamos ready para esto, y este es el momento mío, para demostrar qué es lo que tengo. Feliciano y Shory han recorrido un largo camino. Ahora es solo cuestión de mantenerse tranquilos y centrados en el ring, y poniendo sus habilidades a trabajar. Con sacrificio, con dedicación y con el esfuerzo, se pueden lograr muchas cosas. En Navarra, nueve campeones saldrán victoriosos, pero eso no significa que automáticamente serán parte de los olímpicos, porque todavía tienen que calificar a nivel internacional para los Juegos de este próximo verano. ¡Suscríbete al canal!